El periodista británico Martin Bashir utilizó métodos engañosos para obtener una entrevista impactante con la princesa Diana. El periodista británico Martin Bashir utilizó métodos engañosos para obtener una entrevista impactante con la princesa Diana, difundida en 1995 por la BBC. Denunció una investigación independiente publicada este jueves. A través de su comportamiento engañoso, Bashir logró organizar la reunión que condujo a la entrevista explosiva para la monarquía. Indica este informe cuyas conclusiones llevaron a la BBC a pedir disculpas completas e incondicionadas. El objetivo indirecto y real de los engaños de Bashir fue la princesa Diana, explicó el autor de este informe independiente, el juez retirado John Dyson, tras una investigación de seis meses. Según la investigación independiente, citada por el diario Telegraf antes de su publicación, el periodista violó las reglas editoriales al falsificar documentos para obtener esta entrevista. También señala que funcionarios de la BBC encubrieron sus acciones. El periodista habría mostrado a Charles Spencer, el hermano de Diana, extractos de cuenta que resultaron ser falsos que demostraban que se pagaba a gente para espiar a su hermana. Según este último, esto fue lo que le llevó a presentar al periodista a Lady Di. Bashir se disculpó este jueves por sus métodos engañosos. Fue algo estúpido y es un acto que lamento profundamente, declaró el periodista, de 58 años que abandonó la BBC la semana pasada, citando problemas de salud.